Nuestro compromiso siempre ha sido ayudar a quien más lo necesita. Esto no sería posible sin los aliados. Este es el caso de Blue Unitron. En México, aproximadamente 2.3 millones de personas padecen discapacidad auditiva, de las cuales más del 50% son adultos mayores. La audición es el principal sentido que nos ayuda para desarrollar el lenguaje y algunas otras funciones cerebrales. Por ello, mejorar la salud auditiva en las personas es parte de la misión de nuestro gran aliado Sonova México. Y ante las nuevas necesidades tecnológicas de la vida, hicieron un lanzamiento. Una nueva plataforma en nuestra marca Unitron, que es la plataforma Blue. Es una nueva generación, una nueva tecnología. Más nitidez al escuchar cualquier sonido, trae mayor conectividad, viene actualizado en lo que es su aplicación de tal forma que el paciente pueda apoyarse directamente con su teléfono. Para ello, crearon la experiencia dentro de la Casa Blue, donde personas lograron probar los nuevos alcances de esta nueva línea a través de distintas experiencias. Es muy padre la calidad del sonido, la capacidad del aparato para subir y bajar volumen de sonidos externos. Con un televisor, por ejemplo. De esta manera puede tener cada quien su sonido personalizado, con audífono al paciente, sin audífono al demás. De esta manera, Sonova México reafirma una vez más su compromiso con la sociedad y con la salud auditiva. Pues muchísimas gracias, señor Garralda. La verdad, usted y su equipo han sido una pieza clave en esta alianza y que muy pronto podamos estar reactivando esos proyectos de donación. Próximamente, estas tecnologías ayudarán a quienes más lo necesitan. ¡Qué bendición más grande darle a la gente la oportunidad de volver a escuchar! ¡Felicidades! Gracias, Alejandra Acevedo García, directora general de Sonova México. Gracias, Sonova México. Espero que pronto reactivemos eso. Y el aparato auditivo nos hace falta a todos. Yo por años estuve en radio con los audífonos de Concha. Pues el sonido entra directo. ¿Y cómo perdiste el audio? Yo pues lo tenía muy bonito hasta que escuché mucho tiempo los audífonos. Pero bueno.